Música Vosotros me queréis ver de cerca Saben lo que hay que ver Oh, mira Cuando he cantado esta copla última Cuando llegará el momento ese que digo No le tengas miedo a mi juventud Y le digo, madre mía, ¿verdad? Ya no me venga a cantar eso Está abierto una cosa, ¿eh? Que yo por dentro tengo No 18 años, tengo 8, vamos Lo sabe Que mis labios suplican al tiempo esperando a tu boca Lo sabe Que yo quiero que tu sangre cielo Yo la haga mi boca Lo sabe Que me muero por verme encerrada En tu noche oscura Tú lo sabes Tú lo sabes Que soy inmune Y tú lo sabes Lo sabes, lo sabes Que amarraste un día de amor Y tú lo sabes Lo sabes, lo sabes Que eres dueño de mi corazón Y tú lo sabes Lo sabes, lo sabes Que mi vida un día te la di Y tú lo sabes Lo sabes, lo sabes Que eres fuego Lo sabes, lo sabes Y tú lo sabes Que tu nombre pasea entreguada Como un peregrino Lo sabes Que te veo cabalgando en mis sueños Y mi vida la luna Y tú lo sabes Tú lo sabes Lo sabes Que soy inmune Y tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Que amarraste un día de amor Y tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Que eres dueño de mi corazón Y tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Que mi vida un día te la di Y tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Que eres fuego Cayendo de mi corazón Y tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Que amarraste un día de amor Y tú lo sabes Lo sabes Lo sabes que eres ruido de mi corazón y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que mi vida un día te la di y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes que eres fuego caído en el sol ¡Eh! Gracias ¡Aplausos! Gracias.